¡El alzamiento! ¡Tiene que regresarlo! ¡Se va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Así no debe acelerar más si quiere ganarle! ¡Ahí viene, salta! ¡Sí, eso es! ¡Lo ha logrado! ¿Qué está pasando aquí? ¡Revisa los circuitos de energía una vez más! ¿Por qué no ha llegado todavía la policía? ¿Pero qué pasa con estos robots? Es lo que no sabemos. Estamos perdidos. Debemos averiguar qué pasa. ¡Ahí viene, Harry! ¡Ya la tengo! ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Astro no tiene a nadie a quien pasarle! ¡Ahora está rodeado! ¡Lo van a derribar! ¡No, no, no, no! ¡Se está escapando! ¡Parece que lo va a lograr! ¡Cuatro segundos! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Y anota! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Gol, gol, 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 gol